Este podcast llega gracias a AFE, operador logístico líder en el mercado peruano que brinda servicios de almacenaje, transporte de carga, courier y cómics. Los puedes ubicar en www.afe.pe Balines de plata Sudaca Perú Buen periodismo No se jugaba nada el gobierno con el anuncio de que solicitaría cuestión de confianza. Sabe que es ilegal e improcedente y bien respondida con ese tenor por el titular del legislativo. No ha lugar ni siquiera a su discusión. El premier es un personaje cantinflesco que le hace mucho daño por ello al gobierno con sus excesos y peroratas. Pero sabe muy bien que jurídicamente su solicitud no tenía ni pies ni cabeza. El gobierno no alberga la estrategia de seguir el camino de Vizcarra en el sentido de apuntar a una disolución del Congreso. Sabe que en esta ocasión no tiene las armas legales para hacerlo gracias a la feliz iniciativa parlamentaria de acotar la cuestión de confianza. El régimen solo está jugando a la distracción psicosocial más burda que ha encontrado a mano. Atrapado en la crisis económica que no haya remedio por culpa de las torpezas del MEF que no es capaz de aprovechar el boom fiscal que tiene entre manos. La crisis política que el propio gobierno ha escalado y se le ha escapado de las manos al llevar las instancias de la OEA. Y la crisis social creciente debido al colapso de los servicios públicos más básicos, la corrupción ostentosa y el crecimiento imparable de la delincuencia sin que los ministros responsables de cada uno de esos desastres hagan algo para remediarlos. ¿Qué hace el Premier frente a ello? Más aún después de haberse envuelto en un escándalo por soltar frases misóginas, terriblemente machistas e insolentes contra una periodista. Pues saca de la manga un tema que además debe creer que lo ayude en sus niveles de aprobación porque generaría un conflicto con un Congreso más desprestigiado que el propio gobierno. Ha hecho muy bien por ello el legislativo en desinflar rápidamente el brulote sin entrar a una vorágine innecesaria de declaraciones beligerantes que era lo que el gobierno afiebrado y aterrorizado por su propia incompetencia buscaba. La conclusión política más evidente es que el régimen está desesperado, que no sabe qué hacer para salir del atolladero en el que se encuentra por sus propios méritos y que recurre al populismo más rupestre para disimular la crisis cuyo mal paso por el poder ha ocasionado. Castillo, de la mano de su inefable Premier, juegan a sobrevivir como sea, se devanan los sesos exclusivamente por esa razón y motivo, los consuma el temor de salir espectorados del poder en cualquier momento e ir a pasar el resto de sus días en la cárcel donde seguramente irán a parar una vez que acabe esta pesadilla gubernativa. Este podcast llegó gracias a AFE, operador logístico líder en el mercado peruano que brinda servicios de almacenaje, transporte de carga, courier y cómex. Los puedes ubicar en www.afe.pe.